Si no lo quieres, no me gusta mucho, eh, está muy lindo. Ay, ay... Ay, que coñazo! Ay, ay... ¡Ay, que payabo! ¡Color de cabeza! Quiero que de mí me viene nada del destino ¡Ay, ay! ¡Ay, que payabo! ¡Ay, ay! ¡Ay, que payabo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Has seguido mostrando los videos? ¿Has seguido mostrando los videos? ¿Has seguido mostrando los videos? ¿Por qué? ¡Ahhh, no! Me sento como que estaba de cua, como una de cuas, Sí, pero... Como que él se lo vio ahí. Porreca fácil. Yo la me cifé lo mandó. Yo la me cifé lo mandó. Se me cifé lo mandó. No, yo le llaman nada ni lo creo. Yo la me cifé lo mandó.